Entraron por atrás, no sé por dónde, bueno, ellos tienen que investigar la policía, rompieron las ventanas, me rompieron el ventiluz, que el ventiluz mío está en la parte más baja, entraron, rompieron la puerta del baño, bueno, me llevaron lo poco dinero que yo tenía, que vengo ahorrando un montón de tiempo. No tengo respuesta, sinceramente, porque acá, la verdad que es una zona liberada, sinceramente. Porque no puede ser que a las 3 de la mañana, habiendo patrullero, habiendo... Yo le dije ayer, al que me atendió, le dije, y si no, yo me tengo que ir, voy a hacer la denuncia de la plata, no puede ser, que esto ya se pase de claro oscuro, hoy me toca a mí, pero me duele, porque yo sé el sacrificio que hice, nunca robé, la gente me conoce bien. Se está introduciendo un IPP por robo, es un hecho atípico, si bien entró por un ventilete minúsculo, que tiene que ser una persona muy chiquita para ingresar por él mismo, por lo que pudimos ver, destacamos policía científica en el lugar, los servicios de calle, las cámaras de la municipalidad, se está investigando, y es atípico el hecho, lo estamos investigando y estamos volcando todo lo que tenemos para poder alcanzar algo, descubrir, llegar a los autores del hecho. Al momento que él hizo la denuncia en horas después del mediodía, el domingo, se destacó personal enseguida, se destacó policía científica, vuelvo a repetir, y estaba un poco desordenado. Puede ser que sí o puede ser alboleo también, ¿me entiendes? No sabemos. Yo lo que le pido a la ciudadanía, por favor, si alguien vio, escuchó, vio algo sospechoso, que no dude en comunicarse con nosotros, en comunicarse conmigo para ayudarnos a la investigación, y vamos a abordar el secreto, el sumario, sí, y vamos a tratar de involucrarlos. Y le robaron dinero, sí, ahorros de la vida, dice, y él solo sabía supuestamente que estaba. Lo que él le denuncia, nosotros no pudimos contratar, llegamos después que se cometió el hecho. ¿Hay pericias hechas? ¿Cuándo esperan los resultados? Y los resultados se elevan directamente a la Fiscalía de Intervención, como usted sabe, somos meros comunicadores nosotros, nosotros tomamos la denuncia y comunicamos a la Fiscalía, y después se elevan los informes a la Fiscalía. El sumario es más, ya está, hoy fue elevado a la Fiscalía, en la que lleva el caso, y bueno, más información no me puedo dar. Sí que se está investigando y se está trabajando sobre el hecho. En materia de acciones que desarrolla la policía en el lugar, ¿hay una mayor tarea de control? ¿Qué tipo de resultados está dando en los últimos días? No, el resultado es óptimo, es bueno, el compromiso de la gente, el compromiso de los policías en sí, la ayuda de la departamental, del distrito, las patrullas municipales, la sala de monitoreo, el 9-11, estamos trabajando con narcotráfico, estamos trabajando con la brigada, mancomunados, y el mes pasado pusimos un total de 89 personas a disposición de la justicia. Y en esto que va de este mes, llevamos ya más de 67 personas a disposición de la justicia. O sea que el resultado es óptimo. Antes de anoche, por la prevención que se está haciendo, pasaba el patrullero por una obra en construcción, ve un sujeto con un carro que estaba cargando material, se procede a identificarlo, se procede a llamar al dueño, y bueno, se lo aprendió por tentativa de robo, ¿no? Fue dispuesto a disposición de la justicia. Quiero destacar la prevención que se está haciendo. Se ha puesto a mucha gente, que es lo que yo le decía hoy, todos los días una o dos personas al identificar arduamente, salta que tienen deuda con la justicia. A una captura, a un paradero, todos los días estamos trayendo del operativo, y se ha trabajado con la ley de drogas, y se está trabajando, aumentando los esfuerzos y el compromiso es grande.